Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me pidió Alejandro que hiciera un resumen de las características clínicas de esta nueva infección que está azotando el mundo entero, la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 y la neumonía asociada a la enfermedad por este coronavirus. La enfermedad, el nombre que le ha puesto la OMS es COVID-19, como ya sabéis, y de lo que voy a comentar es un breve resumen de descubrimiento de las características de este coronavirus. Me voy a detener un poco más en la evolución clínica de la neumonía asociada a COVID-19, utilizando los cuatro cohortes que se han descrito hasta el momento. Os voy a hablar brevemente de la imagen que tenemos de esta neumonía, los patrones radiológicos, y del tratamiento antiviral, que por ahora no es muy esperanzador. Y por último os hablaré de un nivin gland que salió también esta semana, sobre la permanencia de virus con capacidad infectiva sobre varias superficies. Bueno, respecto a las características de este virus, lo primero es que este paper, ese es un Nature de finales de enero, en el que se describió la secuencia de un virus sacado del lavado broncoalveolar de este primer paciente, un paciente de 42 años, trabajador del mercado de Wuhan, en el que al alinear la secuencia se vio claramente que pertenecía al grupo de los beta coronavirus. Y se pudo alinear la secuencia con el coronavirus del SARS y se vio que tenía homología en distintas regiones, de manera que se pudo mapear un poco lo que cada secuencia codificante podía producir como producto proteico. Luego, pues, se vio la identidad de secuencia con el SARS, más vecina que con otros coronavirus, y se pudo establecer, pues, el árbol filogenético que lo sitúa, pues, en la familia de los beta coronavirus y cerca de las cepas que se han aislado de pacientes con SARS. La estructura de este virus, pues, como la de otros coronavirus, tiene varias proteínas estructurales. Estas proteínas, pues, bueno, pueden ser dianas terapéuticas. Y, bueno, básicamente, pues, tenemos la proteína S, que es esa proteína Spike, que es la que es responsable de la internalización del virus en células humanas o del animal en el que sea huésped. Y que, en este caso, interacciona con el receptor humano EK2, H2, y que, por cierto, no es el receptor humano el enzima convertido en la getensina que es inhibido por los fármacos, los yecas, sino que es la isoforma 2 situada en otro cromosoma y cuya función, pues, no está clara, aunque se sabe que tiene una función descrita en epitelio bronco-alveolar y en epitelio intestinal, pero no se conoce tanto como el ECA. También está la proteína N, o nucleo cápside, y luego, pues, tenemos la proteína E de la envuelta y luego micoproteínas de membrana. El RNA es un RNA muy largo comparado con otros virus RNA y es de cadena positiva. Aquí los autores de este trabajo, bueno, transfectaron la proteína C2 para demostrar que sólo aquellas células que expresaban esta proteína eran capaces de ser infectadas por el virus, el virus del paciente. Bueno, voy a hablar un poco, resumiendo las características clínicas y epidemiológicas de las cortes descritas. Todos estos trabajos se han hecho con pacientes cuyo criterio de inclusión en el estudio retrospectivo era tener una neumonía por COVID-19. Tenemos cuatro cohortes publicadas hasta el momento, muy, digamos, cercanas en el tiempo y, pues, que tienen algunas características similares y algunas características distintas. Una cosa parecida es que el número de pacientes ingresados en cuidados intensivos suele ser de un tercio y de los pacientes diagnosticados y luego, pues, que tiene una mortalidad altamente variable. Ya veremos por qué puede ser esto. En esta primera cohorte, lo que a mí me llamó la atención es la epidemiología de la franja de edad, siendo una población más bien joven adulta, 49 años de media, y sesgada hasta hacia el sexo masculino. Este trabajo intentó ver las características asociadas al ingreso en UCI, pero con el número de pacientes que se manejaban, pues, no... y la heterogeneidad de los mismos, pues, no permitió ver muchísimas diferencias, aunque sí que se vio alguna. Ahora veremos. Básicamente, estos pacientes, como ya veremos en las otras cohortes, una proporción de ellos tiene comorbilidades. Entre ellas están diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos las características clínicas. Como veis, pues, fiebre y tos, junto con astenia, son características muy frecuentes en estos pacientes, sobre todo fiebre y tos. Y sabemos que, si los pacientes entraban con disnea, pues, iban con mucha más probabilidad a acabar en la UCI, como es lógico pensar. También, en este primer trabajo, buscando diferencias entre los que habían ingresado en la UCI y los que no, pues, se vio que también el retraso a acudir al hospital después de la presentación de los síntomas era un factor pronóstico negativo. Estas son características de laboratorio. Lo que vemos es que los pacientes invariablemente tendrán leucocitosis neutrofílica y linfopenia en todas las series. Como ya veremos después, la linfopenia es más precoz, que es la neutrofilia, y la neutrofilia es posible que sea debida al uso de los corticoides en estos pacientes. También sabemos, desde el principio, desde esta primera corte, que el didímero es un factor que permite diferenciar aquellos que van a acabar en la UCI y los que no. Aunque esta diferencia de niveles de didímeros a veces se produce dentro del rango de la normalidad. Luego, pues, también tenemos altos niveles de LDH y bajos niveles de albumina sérica. Esta es otra, la segunda corte, una segunda corte del mismo centro. Bueno, no se entiende bien, se publicó seis días después de la primera. Se podrían haber, digamos, puesto en conjunto las cortes. Probablemente son equipos distintos. Pero, bueno, el hospital es exactamente el mismo. Aunque los pacientes, pues, son muchos más en este caso. Son casi 100. Y, básicamente, las características epidemiológicas eran muy similares. Pues, 55 años de media. Una mayoría de pacientes de varones. Y una importante cantidad de personas con comorbididades, especialmente cardiovasculares y cerebrovasculares. Y aquí vemos también que la fiebre y la tos son los síntomas predominantes al diagnóstico. Ellos también mostraban aquí, pues, que las comorbididades que se desarrollaban durante el ingreso, pues, en una buena parte, era el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y que, en la mayoría de pacientes, el patrón radiológico era de neumonía bilateral. Aquí, de nuevo, vemos la linfopenia y la neutrofilia como característica constante en estos pacientes. Y también bajos niveles de albúmina y altos niveles de LDH. Bueno, también hubo un porcentaje importante de pacientes, lógicamente, que fueron ventilados, tanto por métodos no invasivos como invasivos. Y que, más o menos, los números coinciden con aquellos que ingresaron en la UCI. El tratamiento antibiótico fue del 71% de los pacientes. De modo que los pacientes fueron tratados, ya veremos que en varias series, el tratamiento empírico que se hizo a estos pacientes era un antiviral como O-Soltanvivir. Junto con antibióticos, junto con esteroides en los casos más severos de distrés respiratorio. Lo cual está en debate, pero es lo que se hizo. Esta es una tercera cohorte. Esta es de otro centro, dentro de la ciudad de Wuhan. De nuevo aquí, la edad media de estos pacientes fue alrededor de los 50 años. Como veis, los pacientes que estaban en la UCI eran mayores en edad, como 10 años de media. Y también lo que veamos es que, en general, hay más hombres que mujeres. Pero esta diferencia es mayor cuando miramos los pacientes que fueron ingresados en la UCI. 60% contra el 38%. Aquí me parecía interesante, pues, que aquellos que habían sido expuestos al mercado en el que fue epicentro ya eran una minoría. Solo un 8%. De modo que estamos ante una ya diseminación por toda la ciudad de Wuhan, independientemente del origen de la infección, de la zoonosis. Bueno, aquí me pareció interesante también que el 30% de estos pacientes eran personal médico. Aunque esos mismos médicos infectados con la neumonía tenían un curso más bien suave. No tuvieron que ser ingresados en la UCI. Y, de nuevo, aquí con comorbilidades, pues, vemos que el número uno, pues, es la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Aunque, bueno, está claro que aquellos pacientes con enfermedad cerebrovascular y diabetes fueron más numerosos significativamente en el grupo de los pacientes que ingresó en la UCI. Estos son los síntomas que tuvieron estos pacientes. Fiebre, tos seca, son nuevamente predominantes. Y aquí lo que parece interesante es que había un porcentaje de pacientes, 30-40%, que presentaban anorexia y disnea. Pero esos son los pacientes que iban a progresar a fallo respiratorio y a ser ingresados en la UCI. Luego, aquí, de nuevo, pues, se ve que desde el origen de los síntomas hasta la ingresa en el hospital, pues, los días que pasaban eran significativamente más en aquellos pacientes que acababan en la UCI. De modo que la derivación rápida al hospital terciario era un factor que parecía influenciar en el outcome de estos pacientes. Aquí tenemos algunos valores de laboratorio. En este estudio se fue siguiendo los datos de laboratorio casi diariamente y, por lo tanto, tenemos un buen seguimiento desde el punto de vista bioquímico de la evolución de estos pacientes. Estas gráficas me parecen bastante ilustradores. Lo que se ve es que la leucocitosis neutrofírica aparece más o menos al día 9, mientras que la linfopenia es bastante más precoz. O sea, al día 5, 4 o 5 ya tenemos que más o menos todos los pacientes que han desarrollado la enfermedad, pues, tienen linfopenia. Independientemente de si luego sobrevivir o no, aunque claramente en aquellos pacientes que no sobrevivirán, la leucopenia era más acentuada y más constante a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos la evolución del dímero D, que ya era diferente a nivel basal. Como podemos ver, el rango de los pacientes que iban a ser ingresados en la UCI es mucho mayor que el que no ingresaron en la UCI. Eso quiere decir que hay un subgrupo de pacientes que ya desde el inicio presentaban valores de dímero muy elevado y que aquellos probablemente no iban a progresar, no iban a mejorar su cuadro clínico, sino más bien a empeorarlo. También vemos como marcadores de daño miocárdico, hepático o renal, pues, tienen a estar más elevados en un subgrupo de pacientes y que precisamente estos son los que tienen más números de ingresar en la UCI. Y luego, pues, en cuanto a la función renal, aunque basalmente no veíamos diferencias, lo que sí que está claro es que cuando un paciente empezaba con insuficiencia renal, pues, este se podría considerar parte ya de los pacientes que iban a desarrollar fallo multiorgánico y, por lo tanto, muerte durante la hospitalización. Por último, aquí os muestro también la tabla en la que se analicen los parámetros de la gasometría y los scores pronósticos de aquellos pacientes que ingresaron en UCI. Y, bueno, lo interesante es saber que cosas que son ya consecuencia de lo que se ha dicho hasta ahora. Una que la PAFI de estos pacientes era una PAFI media de 136, una PAFI baja y que aquellos, estos pacientes, pues, las complicaciones con las que más frecuentemente se encontraban, pues, eran shock, pues, y síndrome de estrés respiratorio agudo. Luego, pues, bueno, interesante ver que aquellos pacientes que ingresaron a la UCI son precisamente los pacientes que iban mal y son precisamente aquellos que recibieron más tratamiento con glucocorticoides, 70% respecto al 30% en los pacientes en los que no se ingresaron en la UCI. Entonces, todo probablemente va a estar relacionado al cuadro respiratorio y luego, pues, que hubo una mayoría de pacientes ya en esta corte que recibieron un tratamiento antiviral. Y el tratamiento antiviral también fue antibiótico porque, digamos, se les daba tanto osotamivir como moxifloxagino y en el caso de pacientes con insuficiencia respiratoria por ARDS también se les daba metilprednisolona. Esta corte ya es más reciente y es la última publicada en el mes de marzo. Aquí ya por fin se pudo hacer una regresión logística y calcular la short ratio de fallecimiento durante el ingreso para las diferentes características epidemiológicas, clínicas y de laboratorio. Y, bueno, vemos que las variables que soportan el ajuste fueron la edad, el SOFA y un didímero mayor de un microgramo mililitro. Bueno, como el SOFA score combina afectación respiratoria, cardiovascular y mental estatus, es muy difícil que ninguna variable que indique daño de órgano supere el ajuste contra el SOFA. De manera que para mí, bueno, fue muy significativo que la linfopenia siguiera con ese tren tan importante de significación y con un alt ratio tan baja de 0.19. Eso significa que la cuenta de linfocitos probablemente tiene un valor pronóstico importante. También lo era la presencia basal de enfermedad coronárica, como es también esperable. Bueno, por último, de esta corte en la que se puede hacer la regresión logística, pues tenemos al dímero D con valores superiores a un microgramo mililitro. Pues tenían claramente un alt ratio que era de 18.42, pues con una gran significación estadística. De manera que ese es un parámetro, pues que será muy importante tenerlo a cuenta en la admisión de los pacientes, al ingreso de los pacientes. Esto era, pues este gráfico. De este estudio también se hicieron determinaciones bioquímicas a distintos puntos y me pareció interesante que la interleuquina 6 estuviera elevado ya desde el principio, solo a cuatro días desde el inicio de la sintomatología. Y me pareció interesante porque anticuerpos que inhiben la acción de la interleuquina 6, como tocilizumab, se han empezado a usar en casos graves de neumonía por COVID-19. Y aunque no he visto ningún trabajo todavía publicado, parece ser que está funcionando. Pues pienso que los niveles de interleuquina 6 podrían servir como marcador no solo pronóstico, sino también de respuesta al tratamiento dirigido. Como conclusiones, pues que la epidemiología de la neumonía por COVID-19 es bastante constante, con una afectación más de hombres que de mujeres, de edad media joven, y con comorbilidades que son comunes, hipertensión, diabetes. Que la presentación es muy similar en todos los casos, fiebre, tos y astenia. Que no hay mucha disociación en el origen, en el tiempo de estos síntomas. No hay mucha fiebre sin tos o tos sin fiebre. Y en aquellos casos que van a acabar en la UCI, también se presentan inicialmente con disnea. Y se detecta una hipoxemia de manera precoz. El laboratorio del ingreso, pues muestra con alta frecuencia la presencia de linfopenia, de hipoalbuminemia, de altos dímero de IRDH. Y que se dio que los factores pronósticos independientemente asociados a la muerte durante el ingreso, fueron la edad, el SOFA, el SCORE y los niveles de dímero de por encima de un microgramo mililitro. Y por último, que esto ya es una cosa mía, los valores de interleuquina 6 podrían ser vales también como monitorización de tratamiento con tocilizumab. Algunos apuntes del diagnóstico o la imagen de esta neumonía. Creo que es una enfermedad claramente muy rica en imagen radiológica. Yo no soy un experto, pero bueno, se pueden ver desde opacidades, consolidaciones, multilobulares, bilaterales, con broncograma aéreo, hasta patrones más envidio de reslustrado. Una combinación de ambos, pero siempre con afectación bilateral y multilobar. Este es el primer de las cohortes. Esta es la segunda de las cohortes con una resolución del cuadro en un paciente que mejoró su sintomatología y que fue dado de alta. Y este también pues ya con unas consolidaciones muy importantes que aparecieron 5 días después del inicio de los síntomas. En alguna guía recién publicada se habla de patrones que son más típicos, pues que serían ese patrón parcheado múltiple, subsementario o segmentario de vidrio deslustrado, bilateral pulmonar. Y otro patrón que también se considera ya típico, pues es grandes áreas de consolidación en ambos pulmones, especialmente en lóbulos medio e inferiores. Y luego hay patrones típicos, un patrón ya que mezcla muchas alteraciones de imagen, como patrones a panas de miel con engrosamiento de setos interlobulares, engrosamiento de las paredes bronquiales, opacidades estriadas, junto con consolidaciones, junto con patrones en vidrio deslustrado, incluso en engrosamiento de linfonodos mediastínicos. Y que se suele ver más este patrón tan exuberante en pacientes ancianos y que con mal pronóstico. Y luego también un patrón atípico, probablemente con mejor pronóstico, o sea, aquellos que son nódulos simples o múltiples, pero muy bien circunscritos, y que son como de condensación alveolar y con un patrón en vidrio deslustrado que los rodea. Respecto al tratamiento antiviral, alguna palabra. Hay muchos tratamientos que están proponiendo, muy pocos que se están testando, pero digamos esto es el número de patentes en fármacos que intentan inhibir proteínas del SARS y que podrían funcionar en el nuevo coronavirus, aunque eso se tendría también que ver. De momento, los dianas que parecen más factibles dianizar, pues serían las proteasas, tanto la 3CL como la papain-like, pues son proteasas que necesita el virus para procesar el Open Reading Frame 1, A y B, y para producir una serie de proteínas que posibilitarán la replicación viral. Y para esto se piensa, o se pensaba, que el Opinavir, Ritonavir, pues podría ser un, esto es una antiproteasa que se usa para inhibir la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, pues podría servir para el coronavirus. Otro candidato sería, pues, la polimerasa de RNA dependiente, que es la enzima que utiliza el virus para replicar su propio RNA. Y parece ser que Remdesivir, que es un fármaco, pues, inicialmente desarrollado para el ébola, pues podría funcionar muy bien aquí. Hay que demostrarlo todavía. Y también se podría reproponer el uso de la ribavirina para inhibir también esta polimerasa del coronavirus. Luego, Arvidol es un compuesto que parece inhibir la integración, la internalización del coronavirus en las células, y por lo tanto, pues sería una molécula que antagonizaría la interacción entre la proteína S y el ECA2 o AC2. Y, por último, muy interesante me parece a mí, pues, un compuesto que inhibe la expresión de la proteasa transmembrana serina 2, TMPRSS2, que el compuesto se llama K-mostat mesilate, que se comercializa en Japón. Y, bueno, esta proteína, esta proteasa, es una proteasa que tenemos en todas las células del organismo y que el virus secuestra para su propia replicación viral. De modo que es posible que inhibiendo esta proteasa pudiéramos conseguir la inhibición de la replicación del virus. Sin embargo, pues, acabamos de ver esta mañana los resultados del trial del Opinavir-Octonavir en pacientes con neumonía por COVID-19 severa. Esto fue un open label, randomizado, controlado, y resulta que los resultados no son muy buenos. No hubo un mejoramiento de la progresión de la enfermedad. En ninguno de los outcomes hubo diferencias y no hubo diferencias incluso ni siquiera en el número de copias virales, en la carga viral cuando se compara el grupo de los pacientes tratados con lopinavir con los pacientes en standard of care. Luego, pues, un asunto que puede ser interesante, también publicado la semana pasada en el New England, es este estudio en el que se responde la pregunta de si el virus puede permanecer en objetos de manera que sigue vivo y con capacidad infectiva. Este trabajo es muy interesante porque se ve perfectamente que, bueno, ese virus, pues, aparte de permanecer, lógicamente, en las gotas de aerosoles, es capaz de permanecer en superficies como el acero inoxidable o el plástico. Y es capaz de permanecer con una vida media de 6-7 horas y también de que encontremos virus vivo las 72 horas de haberlo depositado. Eso es importante desde el punto de vista de qué materiales usamos para aislar a los pacientes que tienen capacidad infectiva y cómo tratamos esos materiales en los que estos pacientes han estado en contacto. Me pareció interesante. No hay diferencias entre el coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, cuando lo comparamos con el virus del SARS, el SARS-CoV-1. Esto ya, pues, es algo curioso. Hubo una carta al New England publicada hace unos días, hace 10 días o 15 días, en la que se contaba el caso de una mujer que voló desde China a Alemania. Tuvo una reunión con otras cuatro personas. Se volvió a China y estas cuatro personas, al cabo de una semana, empezaron a tener síntomas y al cabo de una semana se hicieron el test del coronavirus y resultaron positivos. Esa persona, parece ser que al llegar a China, empezó a tener síntomas y también fue positiva. Bueno, bueno, si eso fuera así, sería el primer caso descrito de un contagio a través de una persona completamente asintomática. Bueno, ¿por qué? Porque los cuatro personas que estuvieron con él aseguraban que esa persona no había tenido síntomas. De todos modos, esto se ha puesto en duda recientemente porque parece ser que esa paciente china no fue interrogada al momento de la publicación de la carta y fue interrogada a posteriori y admitió que esa persona tenía síntomas y fiebre en el momento de la reunión con los otros colaboradores de trabajo. De modo que eso de la difusión del virus o del contagio por parte de personas completamente asintomáticos está todavía por ver. Bueno, esto es todo, amigos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.